Llegamos, llegamos a una casa, no llegamos a un hotel, llego yo a la casa, la casa tiene como 70 chamaquitos, que bendigo a Dios por los chamaquitos, yo tengo dos, y me sientan en un mueble, cuando yo estoy sentado en el mueble, siento un espíritu raro, este espíritu, en hebreo se le conoce como pipí, y en arameo se le conoce como bajo, cuando tú lo liga, dice bajo a pipí, o sea, es una locura, es un hermenético que usted no ha llegado a ese nivel, y yo estoy ahí como que estoy matando el tiempo, y mi hermano me está diciendo, Es que tú no te entendías, digo yo, ¿qué pasó? ¿Aquí es que nosotros vamos a dormir? Yo me le digo, es que tú estás loco, eso es imposible, o sea, mira tu mueble, mira tu maleta donde estás, y yo digo, no, no, esto tenemos que hablar, digo yo, no, yo me voy a subir a cambiar tranquilo, porque nosotros no cambiamos, porque estamos tarde, no cambiamos aquí tranquilo, somos de guerra, esa es la palabra, esa es la palabra, esa es la palabra, esa es la palabra, te dieron tu batalla, te dieron tu batalla, yo soy de guerra, adivina niño, cuando me meto a cambiarme en el cuarto del niño, el cuarto del niño tiene la palabra, Kaki, tiene la palabra en arameo, Kaki, junto con la palabra procubajo, procubajo, y 700 mil juguetes tirados todo el cacatao, cuando nos cambiamos, mi hermano, oye, el sublime, mi hermano, le pregunta a la sierva, y le dice, ¿dónde nosotros vamos a estar en el lugar donde nos vamos a reunir para guardar nuestras cosas? Oh, sí, nosotros, sí, nosotros le vamos a buscar una colcha, le vamos a buscar una almohada, ustedes lo hacen ahí, ahí lo hacemos cómodo, hemos traído ya muchos ministros, y dicen que le gusta, que es cómodo. Oye, paneteciarte, que han traído a muchos ministros, manito, delante de Dios, que nosotros tuvimos que desarmarla ahí mismo, y lo que hicimos fue que la muchacha, recuerdo como ahora, que nos dio como 50 dólares de ofrenda, nosotros ese mismo día, fuimos, dimos la palabra, porque yo no dejo de predicar, ya estaba hoy ahí, pero me pagué en mi propio hotel, y Jesús hubiese estado ahora, créeme que no va a pasar lo que yo pasé, porque Jesús hubiese revelado, eso pasa, ¿quién fue el culpable de todo eso? Eso fui yo. Gracias. ¿Por qué? Porque yo no estimulé absolutamente nada al principio, pero ya por lógica, porque es el problema de los ministros, que nosotros por lógica creemos que la gente va a saber que están moviendo a un ministro de su casa. Yo le estaba conversando detrás de cámara, ya que hay una forma en la que se comporta un ministro masculino, y una forma en que a la ministro femenina prácticamente las tratan, o se tiene también que cuidar, y por eso el día de hoy nosotros hemos decidido, desde la perspectiva masculina, y desde la perspectiva femenina. ¿Cómo debería de conducir? ¿Cómo debería de conducirse un ministro o un ministerio en esa ética que se debe de tener? Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Me llama la atención que usted dice que vamos a hablar de la parte de la ética del masculismo, y de ella está como femenina, me lamento y siento como que falta alguien, porque el maestro dijo que tiene su lado femenino, y me gustaría que hubiera sido partícipe. Él hubiese estado aquí, mire y rompe de una vez. Yo le hubiese preguntado, maestro, el día de hoy, ¿quién va a hablar? ¿Su lado masculino o su lado femenino? Sí, porque entienden los dos. Le mandamos un saludo muy grande. ¡Maestro! ¡Gloria! Igualito, igualito, lo hace igualito. Así que hace el maestro Jairo cuando viene buscando a Gloria, la secretaria. Ha viajado mucho. Has viajado bastante. El padre a ti te ha dado prácticamente esa posibilidad de abrirte las puertas en diferentes clases de países, de ministerios. ¿Cómo es tu ética? ¿Cómo tú te manejas? Bueno, hablando de eso, gracias por prepararme a la plataforma, pero también por haberme invitado a anunciar. Si hay alguien que está cerca, este primer fin de semana, déjeme, dame un segundo porque ya tengo que actualizarme. Este primer fin de semana, del 9 al 11, volvemos a Los Ángeles, California. En el segundo fin de semana de agosto estaremos a toda mi gente de México por Cancún. Tercer fin de semana estaremos a toda mi gente de República Dominicana, estaremos en Jarabacó, en lo que será lunes de fuego. Y el cuarto fin de semana de agosto estaremos en Pensilvania, en el aniversario de tu tío, el pastor David Aquino. Este mes estamos en mucho, 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 mucho movimiento y bendigo a Dios por cada lugar en el cual nos lleva. Si usted está cerca de todos estos lugares, le invitamos a que nos escriba cuando venga a Nueva York. Sí, de una vez aviso. Estaré en Los Ángeles. Emma, te voy a mandar el flyer. Ay, Dios. Aunque está bien, no te puedo mandar muchas cosas. A él no le puedo mandar muchas cosas al mismo tiempo. No, después de... Ah, era Enrique. Pero te... Alejandro, pendiente que voy a mandarte el... voy a estar subiendo el flyer aquí para que más o menos lo sepan. Pero estaremos en todos. Ángeles, Cancún, República Dominicana y Pensilvania son los cuatro lugares que estaremos este mes. Y a causa de todo esto, esto lleva un manejo. Claro que sí. Lleva un manejo. Vamos a hacerlo como para que no se vea monólogo, un trueque. Tú me dices uno y yo te digo uno. Ok, perfecto. Estamos, por ejemplo. Dale, fluye. Una de las primeras características que nosotros, por ejemplo, utilizamos es que obviamente yo tengo mi esposa y tengo dos hijos, tengo una familia y trato aún hasta de no estar casado. Lo primero que yo trato de hacer es no quedarme en casa de hermanos. Eso es correcto. O sea, como ministro, yo no tengo, no critico ni digo que está mal. Yo, personalmente, como yo soy chilling, no exijo ningún tipo de hotel 70 mil estrellas, hotel galáctico. Yo exijo un lugar cómodo en el cual mi cabeza puede estar recostada. Por más humilde que sea, que no tienen dinero, trate de que sea hasta en cualquier hotel, que cualquier hotel te cuesta 80 dólares, 70 dólares. No, Jensi. Ya mejor para eso que te meta un motel. Espérate, que ese es él. Yo entiendo, pero escucha, 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 porque tiene que, escucha, escucha. No entran a un motel y al otro lado están arreciendo y tú te escuchando todo porque es un motel. Escucha el sentido en que yo lo digo. Por ejemplo, escuchen el sentido primero. Obviamente no son los lugares donde habitualmente me quedo, pero te estoy poniendo extremadamente. ¿En cualquier hotel suena? Extremadamente suena. Oye bien, ¿en qué sentido? No hay dinero por hotel. Mínimo. Si yo voy a predicar en la iglesia, alguien debe tener por lo menos 60, 70 dólares o me lo pago yo mismo. Si no hay, yo no exijo, me lo pago yo mismo. Si Dios me dijo que vaya a dar la palabra, yo me pago mi propio hotel, pero no me quedo en la casa de ninguno, de ningún hermano. Y más si hay sexo femenino en esa casa. Primera. Esa es la primera mía. Ok. Para acompañar eso que dices, también, eso no es bueno, niño. El nosotros estar como ministro quedándonos en la casa de absolutamente nadie. Y te voy a explicar por qué. Número uno, se pueden dar las malas situaciones. ¿En qué aspecto y en qué sentido? No lo digo en todos los lugares, pero hay casas donde es un poquito imprudente. Las personas son un poquito imprudentes. Luego te agarran una cierta familiaridad. Específicamente cuando una persona tiene un don, por ejemplo, en lo profético, no sé si ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que existen personas como que quieren comentarte todo lo que está ocurriendo en el lugar para condicionar la palabra que tú vas a dar de parte de Dios. Para direccionarla hacia un problema en específico que está pasando la iglesia sin necesidad de que el Espíritu Santo a ti como ministro te haya informado al respecto de eso. Entonces, prácticamente tú condicionas la palabra, tú condicionas lo profético basado a las opiniones de las personas que están rodeándote en el lugar. Número uno. Número dos. Aparecen cosas también cuando tú te quedas en casa de personas, no sé si le ha pasado, de que tienen su propia hora de ello despertarse y no necesariamente es la misma hora tuya. Incómodo. Entonces, súper incómodo. Yo no me quedaría en un respeto, entiendo y respeto lo que tú dijiste, yo no me quedaría en un hotel, pues, malo. Si la persona no tiene los recursos para hacerlo, yo me pagaría un buen hotel, como tú dijiste, porque me han pasado momentos cuando empecé el ministerio donde me llevaban a moteles, señores, a moteles con mi mamá. Se escuchaba de todo, se escuchaba de todo, el olor a cigarrillo era increíble. Los gemidos. La gente se escuchaba que estaban arreciando en otras habitaciones. Chivas. Me pasaron cosas. Oye, Eter está chilling. Bueno, tú te imaginas, Eter, con la mamá al lado y la mamá, es incómodo. Es incómodo. Pero tú junto a mamá, como quien dice, están gozando del otro lado. Y tú escuchas, tú escuchas a uno quejido que no suena bien. No, tú escuchas a uno quejido, como que tú sabes que algo está pasando. No seas tan, 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 tan drática con tus visiones. Ven acá, muchachas. O sea, de lo que ustedes dijeron también, de quedarse a una casa, también está en tu decisión. Tú le, bueno, ellos quieren establecer una conversación, tú le decís, no, no, espérese. Yo me dije, tengo que ir a la habitación, porque como voy a ministro de bañar. No, niño. Pero, un ejemplo, tú, un ejemplo, porque ella está diciendo, ella está diciendo del método, cuando se queda en un lugar, donde las familias te convocan, ahí comienzan a hablarte, y eso quita el mensaje que Dios quiere llevar. Pero si usted toma esa decisión y quédate en ese lugar, bueno, usted se va a acostar a su habitación. Deme la habitación que usted me entregó, y ahí se va a quedar. ¿Se entiende? Entonces, ya. No, lo que pasa es también, niño, con referencia a tú quedarte en lugares. No se lo aconseja, si es una mujer, por favor. Por eso estamos diciendo, lo de los dos mundos. Lo de los dos mundos. Yo he visto hombres que pueden hacer eso. Un paréntesis, vamos a hacer algo, para que la gente gráficamente, y yo sé que tú tienes muchos. Para que se vea más gráfico, ¿qué tal si en cada regla que digamos, para que sea como un poquito más esgocioso, si puedes contar una experiencia? Bueno, está bien. Yo tengo de todo. Yo tengo de muchas experiencias. Vamos a contar como para que la gente venga. Yo tengo de nada. Yo no he salido. Este es gráficamente, para que la gente sepa por qué tú lo haces. O sea, por qué yo lo quiero hacer así. O sea, por qué. Comienza tú, si tú quieres. No, 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 dale tú primero. Por ejemplo, ¿por qué yo decido quedarme, por ejemplo, en un hotel? Bueno, sencillo. Te voy a contar un ejemplo. Estoy en un evento, voy a mencionar el estado, pero para que la gente se haga su mentalidad. O sea, en el mismo Piladelfia, Pensilvania, me invitan a un lugar. Cuando eso yo vivo en Conérico, yo estoy, por ejemplo, tres, cuatro horas del lugar. Lo primero que sé, ya recuerdo como es que estaba lloviendo. Y ponen a una mujer a que me vaya a buscar. Ay. Cuatro, tres horas. Ay. ¿Entendiste? O sea, tú te das cuenta que llega un momento donde ya tú estás hablando cosas, me estás preguntando cosas que no tienen que ver nada con lo del evento. ¿Qué te ha preguntado? Eh, entonces, ya la persona... Queda, queda. Queda, quería ser tu sugar mommy. Yo tengo una vendita suelta, ¿no? Para que tú veas, exactamente. Son mujeres, tren, tona, y por ahí se va. Ay, no. Está mal. Entonces, está bien. Son una mujer, una mujer. No, por lo menos te manden con una de 50, que tú sabes que no... Que no va a haber batalla. No va a haber batalla. Pero, oye, ¿qué pasó, Esther? Llego al lugar y llego al lugar donde me toca predicar. Lo primero era el que manejaba, ya tú sabes. Y estaba lloviendo muchísimo. Yo temí por mi vida durante tres horas. Yo sentí que era un vuelo... ¿Manejabas rápido, era? No, no era que manejabas rápido, era que se metía en la orilla. Y tú sabes que cuando tú te manejas, pero te metes por la orilla, suena como que... Ay, no, no, no. Y yo no podía como dormir, era como que cada vez... Y llovía mucho, no se veía casi. Y yo no me había sacado, era... Eso es una locura. Ay, no. Pero lo que me pasó aquí, que ustedes se van a morir de la risa, es que cuando llegamos, llegamos a una casa, no llegamos a un hotel. Pero eso yo quiero que tú sepas, para que sepas, las faltas de ética ministeriales que tiene un ministro cuando quiere ser más bueno que Jesús. Cuando tú quieres, di que sé, di que santidad, Jehová, di que tú no exiges. Eso pasa para la gente que yo sé que están escuchando esto ahora mismo y van a criticar y decir, no, Jesús no exigía. Si Jesús hubiese estado ahora, créeme que no va a pasar lo que yo pasé, porque Jesús hubiese revelado. Claro. Eso pasa. ¿Quién fue el culpable de todo eso, fui yo? Gracias. ¿Por qué? Porque yo no estimulé absolutamente nada al principio. Pero ya por lógica, porque ese es el problema de los ministros, que nosotros por lógica creemos que la gente va a saber que están moviendo a un ministro de su casa. Llego yo a la casa. La casa tiene como 70 chamaquitos, que bendigo a Dios por los chamaquitos, yo tengo dos. Y me sientan en un mueble. Cuando yo estoy sentado en el mueble, siento un espíritu raro. Este espíritu, en hebreo se le conoce como pipí. Y en arameo se le conoce como bajo. Cuando tú lo digas, dice bajo a pipí. O sea, es una locura. Es un hermenético que usted no ha llegado a esos niveles. Una entidad demoníaca. Cuando yo me siento con Raúl, era un mueble del OL. Un mueble en L. Ay, no, yo sé cuál es. Me siento en el palito de abajo, Raúl, y se sienta en el palito de arriba. Ay, no. Y hay un bajo a pipí que no me deja concentrada. Me siento que todo está como desorganizado. Está como cuando el Espíritu Santo no había pasado por la tierra. Desordenado y vacío. Desordenado. Pero adivina. Los profetas tienen que cambiarse porque ese mismo día me he tocado predicar. Tengo que cambiarme. Tienes que bañarte. Y está tarde. Y no veo como movimiento. Recuerden, esto pasa cuando tú no haces tu cosa antes de tiempo culpable nosotros. Y estoy viendo como que lo veo a ellos en mucho movimiento. Y no veo a nadie que dice, lo vamos a llevar para su hotel. Como habitualmente. A mí me pasa. Porque eso son experiencias que te pasan pocas veces. Pero te pasan por tú no especificar. Adivina, niño. ¿Tú te vas a morir ahora? Ella me pone la maleta en el mueble de un lado, en la parte de abajo. Y le pone la maleta a mi hermano en la parte de arriba. Un mueble en él. Delante de Dios, que no me concentraba con el hebreo y el arameo. Bajo a pipí, junto. Y la mujer, de una manera sutil, nos manda el mensaje subliminal de que nosotros íbamos a dormir en el mueble. Aquí y aquí. Y que teníamos que cambiarnos en el cuarto del niño. Humildemente. Bendecimos su vida, hermana. Óyeme. Le voy a confesar esto. Yo soy un poquito más... Tolerante. No. Yo soy el más chistoso. Soy el más feliz. Pero cuando veo algo que no está bueno, soy el como que... Eso no está bien. Yo soy así. Es como que la gente como que dice... Este no era el que estaba como así. Y mi hermano es más serio, pero más tolerante. Pero ese día, se le metió un espíritu. Porque ese día yo estaba como hyper. Como que yo no me lo asimilaba. Yo no me lo creía. Se lo creo. Y yo estoy ahí como que estoy matando el tiempo. Y mi hermano me está diciendo como que... Tú no te estás dando cuenta de nada. Yo estoy como que... Es un éxtasis. El bajó a pipí me tiene mareado. Yo no estoy entendiendo. Y me dice a mí... Me dice a mí... Es que tú no estás entendiendo. Digo yo. ¿Qué pasó? ¿Es que nosotros vamos a dormir? Yo me le digo... Es que tú estás loco. Eso es imposible. Entonces él no lo dijo. O sea, mira tu mueble. Mira tu maleta donde está. Digo yo, no, no. Esto tenemos que hablar. Digo yo, no. Yo me voy a subir a cambiar tranquilo. Digo, ¿por qué nosotros no cambiamos? Porque estamos tarde. Nos cambiamos aquí tranquilos. Somos de guerra. Somos de guerra. Esa es la palabra y que de lo... Te dieron tu batalla. Te dieron tu batalla. Yo soy de guerra. Adivina, niño. Cuando me meto a cambiarme en el cuarto del niño. Ay, no. El cuarto del niño tiene la palabra... Kaki. Tiene la palabra en arameo. Kaki. Junto con la palabra procubajo. Procubajo. Y 700 mil juguetes tirado todo el cacatado. Ay, no. Y cuando nos cambiamos, mi hermano, oye, el sublime, mi hermano, le pregunta a la sierva y le dice, pregunta a la sierva antes, pero lo dijo de un tono vagano, pero yo estoy en esta, sí. Yo estoy como, como tal Omairi caminando por la calle, ¿no? Yo estoy en el aire porque... Pero decimos la vida de Omairi. Es que, Estel, ¿tú me estás entendiendo? Yo no lo asimilo porque yo estoy en un huracán. Es una llamarada. Ese bajo a mí a usted apagó los sensores humanos. Oye, una pregunta luego de esto, porque nosotros, obviamente, el viaje era largo y vamos a amanecer allá. ¿Dónde nosotros vamos a dormir? Quieramos estar en el lugar donde nos vamos a dormir para guardar nuestras cosas. Oh, sí, nosotros, sí, nosotros le vamos a buscar una colcha, le vamos a buscar una almohada. Ustedes lo hacen ahí, ahí lo hacemos cómodo, hemos traído ya muchos ministros y dicen que le gusta, que es cómodo. Oye, paneteciarte, que han traído a muchos ministros a sentarse ahí. Manito, delante de Dios, que nosotros tuvimos que desarmarla. Ahí mismo. Y lo que hicimos fue que la muchacha, recuerdo como ahora, que nos dio como 50 dólares de ofrenda. Nosotros ese mismo día fuimos, dimos la palabra, porque yo no dejo de predicar, ya está hoy ahí. Pero me pagué en mi propio hotel. La debaratamos, Cruz Raya, cuando digo la debaratamos, fue que de manera siempre ética, nunca sin faltar el respeto. Le dijimos que ese no era su llamado, que tenía que orientarse. Y nosotros íbamos a predicar, no por ella, sino por las almas que fueron necesitadas en ese lugar. Pero esas son de las cosas que te pasan cuando tú, antiéticamente, no buscas la comodidad ni las cosas que, por ejemplo, son básicas para un ministro estar en el lugar. Eso es uno de los ejemplos, hablando de comodidad. No quisiera yo decirle los otros ejemplos sexuales que pueden estar pasando cuando tú estás en una casa, donde ellos tienen el llavín. ¿Te han insinuado sexualmente estando en una casa? No, en una casa no. ¿En dónde? No voy a decirte que en una casa, porque no quiero asumir testimonios falsos, no. Yo nunca me he quedado en una casa donde se han pasado de fresco conmigo, porque es que yo no me quedo en casa. Ya yo no me quedo en casa. No, eso es lo mejor. Y no te digo que no me he quedado en una casa ya recientemente, pero ya no es algo ministerial. Son hermanos familia. Y algo que yo voy con mi esposa, voy con... Somos familia. Nos conocimos por el ministerio, pero ya somos familia de una confianza a nivel Dios. Ya somos otra cosa. Así sí, pero ministerialmente, que tú me invitaste, no. Nunca se me han insinuado de esa manera. Se me han insinuado dentro de la misma iglesia. Pero seguimos. Ay, pero esa sí estaba buena. Te toca a ti. Bueno, a mí me ha pasado de otra cosa. Mira, ya está tu hermano comentando. Ahora, me estoy haciendo el cuento de el mueble arameo pipi y en griego bajo. Arameo y griego. Dale tu experiencia. A mí me han pasado de todo, prácticamente dentro y fuera de lo que tiene que ver con el ministerio. Una de las cosas que a mí me han pasado o me pasó, esto es bien leve, yo no quiero contar tanto a profundidad, pero voy a exponer a una persona, prácticamente, sin nombre y apellido. Menciona nombre, tenemos que dar los números. Estamos solos hoy. A mí me contacta una pastora, pero escucha cómo es que obraba esta pastora y escuchen bien. Tienen que tener muchísimo cuidado cuando ustedes lo traten de llamar para eventos. La persona se haga llamar pastor o pastora y no tenga una iglesia, sino que esté rentando espacios en diferentes lugares. O sea, la iglesia no es fija, está rentando espacios en diferentes lugares. Esta fue mi experiencia y eso fue lo que yo viví. Esta persona tiene de maña o de mala costumbre vivir de evento en evento. Cuidado con las iglesias que son, ministro, óigame bien, cuidado con las iglesias que solamente se la viven de evento en evento. Porque una iglesia de verdad tiene que tener estructura. Tiene que haber un pastor que le esté disipulando y usted se debe de dejar disipular y le esté dando estructura. Muchas banderitas rojas vi en esta conversación. La primera banderita roja fue... Vayan poniendo su super chat, si ustedes quieren, le vamos a abrir nuestro corazón, le vamos a contar historias de lo que pasa a un ministro. Pero ustedes saben que nosotros, ministro, estamos llevando la batuta hoy y necesitamos por lo menos dar los numeritos para que estén felices los patrones de aquí. Entonces, manden su super chat, su cariñito y fácilmente, dependiendo del color, le hacemos el cuento. Si usted manda un super chat rojo, le hacemos uno de los cuentos super ultra mega picados. Un cuento rojo. Y con nombre y apellido. Mentira, mentira, está jugando. Volviendo al punto... ¡Ay, Enrique, que me da un pedacito de pan! Esta persona me contactó porque yo fui a una iglesia. Si le van a dar pan, me tienen que dar a mí, aunque tenga gluten. Está bien, por eso no, porque ya tú sabes, es mañosa, ya quiere un pedazo ya para ella. Ya, yo quiero un pedazo para mí. Como dice Michael, vividora. Cuando yo fui a esta iglesia, el don profético se me estaba activando. Fue una iglesia normal, fue un evento de una iglesia, pero esta iglesia los amo bastante, conozco a los pastores y sí son de Dios y todo. Pero el padre me empezó a utilizar en el don profético. Cuando me empiezo a utilizar en el don profético y en el don de ciencia, que de hecho me pasó con uno de los bateristas que estaban allá, que el señor le dio una palabra y bueno, se cumplió. Bueno, la cuestión está en que la señora esta, que supuestamente dice que es pastora, y lo digo entre comillas, porque verdaderamente tú lo que tienes es un espíritu de Jezabel, pero nadie te lo va a decir. Sería bueno que tú se lo dijeras ahora mismo. Tienes un espíritu de Jezabel, tienes un espíritu de Jezabel, y ¿sabes cómo yo sé que tú tienes un espíritu jezabélico? Porque tu esposo es una cab. Quien está supuesto a ser el sacerdote es tu esposo, no eres tú. ¿Y sabes lo que tú haces? Desautorizas a tu esposo y tienes a tu esposo por debajo de tus pies. Para mí eso es un espíritu Jezabel. Tú sabes quién tú eres. Y tú sabes quién eres tú. Y más, te estoy hablando a ti. ¿Quién tiene el llamado pastoral es tu esposo, no eres tú? ¿Tú sabes cómo tú te llamas? Ok, ya. ¿Te llamas? No, mentira. ¡Dale, tranquilo! Ok, volviendo al punto, ella me invita. Cuando ella me invita, me invitó porque vio el don. ¿Ok? Cuando ella me invita, yo tengo que tener mucho cuidado. Mujeres que son bonitas en el ministerio, tengan cuidado porque hay... Ah, pero tú no debes saber que se sienta eso, ¿no? Sí, yo siento todo el tiempo esa presión. Ok. Le voy a decir una cosa. Ustedes tienen que tener cuidado. Cuando usted es bonita y está en el ministerio, porque hay mujeres que son esposas de pastor, hay pastora, que también dependiendo de cómo usted se vea, le ofrecen la invitación. Porque cada esposa y cada esposo sabe por dónde cogea, por dónde cogea. Entonces, gracias a Dios, que yo no era del agrado físico de su acab, de su esposo, pues ella es Jezabel. Entonces, agarro y me hizo la invitación y escucha cómo fue que me hizo la invitación. No, hermana, lo que pasa es que me canceló una persona. La persona a mí me canceló y yo no puedo, yo quiero hacer este evento y la necesito. Ministro, escúchame bien, ética ministerial, nunca acepte una invitación para llenar puesto de nadie, al menos que el padre le diga que está bien. Al menos que el padre le diga vaya por ahí. O sea, si había una persona... Había una persona que ya estaba esperando... Canceló y te invitaron a ti. Me invitaron a mí. ¿Tú sientes que eso no está? No, no está. Porque te vieron como para llenar un bache. No te vieron porque te necesitaban. No vieron en ti la cualidad de, wow, necesito a esta persona. Y no puede ser que surjan que en verdad en la agenda de Dios estaba que pase así. Por eso te estoy diciendo, para saber si es de la agenda de Dios. Ahora, para saber si esa invitación debe de ser aceptada. Y tú no eres un relleno. Entonces, hay veces que a ti te invitan por relleno, no porque reconocen lo de Dios dentro de ti. Y cuando no reconocen lo de Dios dentro de ti, cuando tú comienzas a moverte arriba del altar, tú te sientes desautorizado. Tú sientes como que tú tienes que probar algo. Y vamos a pelear, pero ya lo arreglaste ahí. No, no, no. No podíamos pelear porque yo en una ocasión agarré y te envié una persona para que te llevara a ti porque yo no podía ir. ¿A mí? Sí. A ti y a ti y a tu hermano. ¿De qué tú me estás hablando? En Nueva York. Me acuerdo perfectamente. No me acuerdo con exactitud el nombre del evento, pero sé que una persona se acercó a mí para Nueva York. Necesitaban a unas personas que fueran a ministrar. La iglesia tiende a ser muy pentecostal. Y yo sé que la última vez que yo fui a esa iglesia no me vieron con mucho agrado. No gustaste. No gusté mucho por como yo vestí, pero me dijeron, te ofrecemos la invitación. Siempre y cuando usted se quite esto, esto y esto y esto. Me ofrecieron la invitación, pero lamentablemente, yo lo iba a hacer, pero lamentablemente la fecha no coincidía porque yo tenía que ir a Israel. Y ahí fue donde yo te contacté. No sé si fue a ti o a Rauni, pero yo lo contacté a ustedes. Pedí permiso para saber si yo podía dar el número de teléfono de ustedes. Ustedes me dijeron que sí y lamentablemente no se pudo concretizar el evento. Bueno, aquí ya tú sabes, estamos revelando. Te estoy diciendo, manden super chat que aquí nosotros no vamos a un cuero en vivo a nivel de decir cosas. Bueno, para no hacer lo que haga la historia, porque ya la historia de por sí está siendo larga. Me acuerdo que ella me invitó, era súper distante, era en Upstate New York. La actividad muy bonita. Esta mujer tiende a querer hacer sentir que es profeta. Tampoco eres profeta, por si acaso. No veo. ¡Pero que no es profeta! 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 ¡Harlene Martínez! Dios, ey, nos vemos este viernes en Los Ángeles, California. Yo quiero que vengan toda tu gente. ¡Harlene, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos! ¡Bárbara, sí! 15 minutos, dije, suéltame, vamos, porque está interesante, termina. Pero lo que pasa es que yo tiendo a ser así, no sé, me gusta contar la cosa con detalle. Ella me va a dar una traducción ahora. Bueno. ¿En qué quedó, Jezabel? La cuestión. Yo quiero saber qué fue lo que hizo Jezabel. Pues a mí, a esa patora. Bueno, pues la patora agarró, me vio, yo fluí arriba del altar. ¿Qué pasa? Que ella me estaba a mí diciendo que ella quería que yo hablara sobre cierta cosa. Arriba del altar. O sea, te quería confabular que tú hables. Ella quería que yo confabulara para hacerla a ella lucir de una forma que ella no era. Y yo le dije, yo lo lamento mucho, ministra. Yo tengo un mensaje, le presenté el mensaje. Dio yo, de esto fue lo que el padre me mandó a mí hablar. No puedo decir con exactitud de qué se trata el tema, porque si digo con exactitud el tema, el tema está disponible en YouTube, porque en ese día a mí me profetizaron. Pero resulta, y de hecho me profetizaron el don profético. Esa fue una de las primeras personas que lo confirmó. Cuando estoy ahí en ese evento, cariño, viene ella. Y por yo haberle dicho que no, que yo no iba a hablar lo que ella quería que yo hablara, porque yo tenía algo de parte del padre, por yo decirle que no, así mi mito le dije, no, amada, yo no puedo hacer eso. Yo tengo un mensaje, esto es lo que yo, por ser íntegra a lo que el padre a mí me había dado, le tengo para ustedes decir que si me dio una, me dio 50 dólares nada más para la gasolina. Para que tú sepas. Y yo gasté 60 más peajes. Me dio 50 para la gasolina. Entonces llegaste a tu casa roja, en rojo. ¿Eh? Llegaste en rojo a tu casa. Llegué en rojo. Y eso fue parte de yo no había... Jezabel, aparte de poseidor, eres tacaña. Yo tuve que, yo tuve que orarle al padre, porque eso fue una experiencia que yo aprendí. Ella me enseñó muchísimas cosas. Esa es una clase de pastora que yo no quiero ser. A veces Dios te va a permitir en ciertos momentos pasar por diferentes clases de cosas y tú vas a decir, ah, pero esto es malo. Espérate, no es que es malo, es que te están enseñando algo. Yo no quiero ser esa clase. Niño, suelta una que tú has vivido. Ética ministerial. ¿Algo ha pasado? Evangelistas y adoradores que están saliendo sin permiso de sus pastores. Andan como chivos sin ley. Eso es una. Eso es una. Como chivos sin ley. ¿Está pasando eso en esta iglesia? No, en esta iglesia no. No, porque tú siempre te gusta estar hablando de la cosa que está ocurriendo en esta iglesia subliminalmente. No. Te estamos dando seguimiento. No, yo no hablo de esta iglesia. Cuéntanos. Cuéntanos. Algo, ¿qué tú crees que es principio de ética debe de manejar un ministro y qué experiencia tú has tenido? El hijo que he pedido. Tengo una experiencia porque yo no he salido. Ok, pero que tú conozcas. ¿Por qué no he salido, niño? Si tú tienes un ministerio evangelístico. Por mi parte. Viene su tiempo, teóricamente. Viene mi tiempo. Dentro de tu perspectiva, tú sabes muy bien que tú tienes todos los nutrientes y te estás preparando para salir. El tiempo dijo perfecto. ¿Qué nutrientes? O Esther, tú vas a comenzar a nutrirte cuando empieces. No. Desde ahora tú tienes que ir construyendo. Paréntesis. Esther, no te lo comas todo. Como te seguía diciendo, llega el momento en el cual tú tienes que tener por lo menos una base, una plataforma. O sea, ¿qué ética tú más o menos consideras que sería algo que te identificaría? Tú vas a caminar así porque yo no quiero que me pase esto. ¿En cuánto manejo? Bueno, lo que ustedes han dicho de estar durmiendo en una casa y de amanecer en un... Yo tendría temor de dormir en un hotel. De un motel de eso o algo. O un hotel. Hasta un hotel. Yo tengo que viajar con otro. O yo mismo no confío, ¿no? Porque tú sabes, tú estás ahí. Muchas personas van a saber. Porque... Dale mal, dale mal. Un ejemplo, si tú eres... Tú llegas a una iglesia. Muchas personas que están alrededor del ministro van a saber en qué hotel tú te quedaste. Hasta la habitación, puedes saber. Y puede un hermano de Freco. Un hermano. Un ejemplo. Se llevan a Esther. Y ya es un grupito que sabe. Pero el hermano agarra y dice, mire. Llega ya sin... Sin decirle a nadie. Un ejemplo con una sabiduría humana. Salomónica. Salomónica. Mira, quiero... Le traje esto. Y es... No se lo diga a nadie. Que yo vine aquí. Fue como que yo sentí de parte de entregarle esto con embuste. Porque él sabe que Esther está sola en ese lugar. Y usa eso. A mí me ha pasado eso. Una sabiduría salomónica. Mira, lo tuyo te diría. A mí me ha pasado ya no una. Varias veces. Ah, pues algo que ha pasado. Yo ni sé, pero... No te ha ido a visitar a los hoteles. Tú te has quedado. Las hermanas. Ay, hermano. Sí. Se le metió un espíritu y te lleva a Mecena. De llevar a Mecena. De llevar a Mecena. Por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, este cuento, agárrese. Harlen Martínez, mi amigo de Los Ángeles. Va acá. Acaba de decir algo bien importante. Oye lo que él dice. Ah. No es seguro dormir en casa. Es mejor un hotel para no sacar los trapos sucios. Otra cosa, tú te quedas en una casa y tú sientes como se reprime la gente. Sí. Por ejemplo, si tú dejaste el plato sucio y habitualmente cuando yo no estoy ahí, tú sabes que tú le das tu ramplimplazo a tu esposo. Fíjate ese plato. Se vive bajo una atmósfera de hipocresía en esa casa. Ay. Si tú sientes como eso. Tres días sin discutir. Tú sientes que tú duras tres días ahí y esas tres gente, esos tres días están a punto de explotar. Jensi. Jensi, y si tú te acuerdas en la cama, yo no sé si a ti te ha pasado una vez. A mí sí me pasó. Me acosté en una cama y yo sentí, o sea, el espíritu que estaba ahí. No, este él siempre sale con un mamá. Señores, sí, eso se siente. Por eso a veces yo oro. Señora, aún en un hotel yo tengo que orar. En un hotel. Porque yo siento, o sea, yo me acosté en esa cama. Y yo primero que hice fuego. ¿Tú sientes que había matado a uno ahí? Yo agarré, no, yo agarré y me paré. Y yo dije, al siguiente día, yo estaba otra noche. Pero en una casa de una gente. En una casa de una mujer. Y yo le dije, ven acá, amada, ven acá. Quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Amada, ¿qué pasó? Digo yo, ¿quién duerme aquí? Oh, no, yo tengo un niño ahí de 15 años que le gusta dormir ahí. Pero ahora mismo yo lo mandé. Ay, Maturbo. Ay. Tenían un Ema. Ay. Tenían un Ema. Ay, un Ema. Digo yo. La diferencia de Ema, Ema se mata el mismo. Pero está bien, eso no es el tema. Agarrate de esta mano pelada. ¡Atención! Agarrate de esta a mano pelada. Niño, atrápala. Público. No, manden por lo menos un supercha. Motívame. Motívame. Este cuento voy a decir hasta seguro social. Dios mío. Yo estoy revelado. Yo estoy a lo que ustedes digan. Manden por lo menos un supercha. Estoy como Jairo. Que hoy voy a decir seguro social, nombre de iglesia, nombre de pastores, nombre de quien fue. Yo voy a decir nombre de estos tipos hoy. Agárrense ahora. Ponle el tema, Enrique, ahí. Ética ministerial. Ustedes saben, Enrique, agarrate de esta. Tú sabes que cuando yo ministro, niño, ¿te acuerdas que te llamé ayer para decirte para yo imprimir nuevos t-shirts? Nuestro ministerio siempre tiene t-shirts de diferentes logos. Yo, por ejemplo, tengo una fundación junto con mi esposa. No sé si sabían. Se llama Corazones Felices. Nosotros, por ejemplo, suministramos comida. Y llevamos esa cosa. Él tiene que profetizar antes. Antes de que continúen. Ajá, dale. Traten de desahogarse hoy. Todo lo que ustedes puedan, porque este contenido no va para arriba. ¿Por qué? Para cuidarlo. ¿A quién? ¿Tú estás loco? ¿Eh? ¿Cómo que eso? Yo quiero que no te dé mi miedo. ¿Tú estás loco? Con experiencia del ministro. Tampoco estamos hablando, no estamos hablando... Nosotros no estamos hablando con nombre y apellido. Estamos hablando de situaciones. Y lo que me pasó. La ética de un ministro. Y son cosas que aquí hay mucha gente del ministerio. Oye, aunque tú no seas del ministerio, no sabes lo que uno pasa. Por ejemplo, estoy predicando. Nos hacemos responsables. Yo siempre vendo unos ticheres, vendo muchas cosas que en mis presentaciones que son parte de nuestro ministerio, como de nuestra marca. Y nosotros habitualmente, ya no lo hacemos por cosas como las que te voy a mencionar ahora, siempre nos tirábamos fotos con todo el que compraba uno. Ay. Y lo subíamos todo a nuestras redes. Nosotros no dejábamos que lo etiqueten. Nosotros lo subíamos nosotros. Y siempre la misma gente, cuando veía su foto, nos escribía, nos comentaba. Bueno, no sé si... Ah, por lo menos a este le ha pasado al niño. Tal vez tú no has tenido esa experiencia. Le va a pasar. Pero no sé si tú has predicado en un lugar que... Tú le estás hablando a 500 gente, niño. Niño, escúchame, que esto es muy profundo. Eh... Oye, oye, oye. Suelten el calzón quitado, como decimos los mexicanos. Es un super ya que me motivó ahora bien esto. Prepárate. Voy a soltar el calzón quitado. Niño, mírame, mírame a los ojos. Ay, Dios. Tú no has llegado al nivel de lo que es hablar en un auditorio con 500, 600 personas que todos te están mirando, pero que haya una mirada que tú sientes que es más intensa que todas las 600 que están. Sí. Tú no sabes lo que... Sí. Eso tú tienes que vivirlo para que tú sepas. A mí me ha pasado hasta con mujeres. O sea... Una mirada... Tú sabes lo que... Yo sé que hay gente que va a saber lo que yo le estoy diciendo. Hay un estudio, 600 personas, y tú sientes que tú estás predicando. Tú tienes que mirar a todo el mundo. Tú miras a todos los ángulos. Pero tú sientes que hay una mirada imponente que como que está sobre todo. Y hay una persona que cuando te mira... Con enviaciones. Te estás haciendo enviaciones con los ojos. Ya te estás haciendo enviaciones con los ojos. Eso no es dique, dique de sexy. Eso no es así. Eso espiritualmente... Hay un espíritu. Espiritualmente hay un bloqueo en la mente del profeta que se cambia. Si tú vas a decir a la danza, te sale... Si tú no estás 100% cubierto, puede traumar tu mensaje. Porque espiritualmente este es el fin. ¿Quieres que te diga cómo se llama ese espíritu? ¿Cómo? Mayormente la mujer o el hombre que lo posee se llama metricilí. Metricilí o metresa son esa clase de espíritu que pueden hacer enviaciones a través de los ojos para seducir al hombre o a la mujer. Se me ve revelado como gata salvaje. ¡Gata salvaje! Esperando su Mario Simarro. Mi gente, este es el pano de casa de la historia. La muchacha resulta que es hija de la secretaria de la iglesia, la que suministraba las ofrendas, la que empacaba toda esa cosa. El tema es que cuando se acaba la administración, yo comienzo a tirarme fotos con la gente. La gente, gracias a papá Dios, cada vez que vamos a lugares nos apoyan muchísimo, muchas fotos, siempre nos compran la... ¿Se dice merchandise? ¿Cómo se dice? Mercancía. La mercancía, pero me gusta decirlo en inglés. Merchandise. Merchandise. ¿Qué pasa, Esther? Pasa la muchacha. Tú me tienes ese brazo, me lo tienes robado. Hoy estamos fluyendo. ¡Agarra la silla! Óyeme, niño, ella era una joven que no era una vieja, era una muchacha, un 25... Atención, esposa de Jesse. Un 26, no, yo no estaba soltero cuando era. Ah, ok. Y eso habla muy bien de mí porque estaba soltero. Ok. Que gracias a Dios que tenía a mí, siempre he tenido mi cosa bien pueta. ¿Tú sabes qué pasó con esa muchacha? ¿Qué pasó? Cuando ella se tira la foto, yo subo la foto de ella. Ay. Pero subo la foto de ella, no, de ella, yo subo la foto de todo el que compró. Sí, la mercancía. Pero estamos en la mesa comiendo. Se me sienta la secretaria de la iglesia aquí, a mi diestra, y se me sienta ella a mi siniestra. Y yo me sentía como un hamburger, como en medio de dos panes. Y tú eres la carne que me quieran comer. ¿Qué pasa? Yo siento como el nebuleo porque recuérdate que la muchacha me está mirando la administración completa. Niño, y siento que ella me pone tema porque alguien como que físicamente se ve linda, supuestamente, pero que no tiene hueca de la mente. Tú le preguntas que dónde está Génesis, fácilmente te lo busquen a Apocalipsis. Te mandan a Apocalipsis. La mamá ve al hombre de Dios, ve a un joven también, porque obviamente qué madre no quisiera, tú sabes, que su hija no esté con un hombre de Dios. Pero el problema es que ella quería meterle un hombre de Dios a esa cibia, a esa Jezabel. Adelina, me topa la madre, niño, y me dice, mi hija. Amén, qué bueno. Y yo le vuelvo y le digo para atrás, ya yo no sé. Y como que en la conversación yo siento que ella me la está como chubando en un buen domingo. Sí. Eso se llama Maipiola. Pero, te decía usted, soy honesto, porque para que tú veas, no le voy a poner ni de más ni de menos el cuento. Para que tú veas, no voy a ser exagerado. En la mesa, todo normal. Algunas palabras, algunos temas de conversaciones, pero todo era en general, porque estaban los pastores, está mi hermano, yo estoy con todo el mundo. Claro. Lo bueno de tú andar con otra gente, pues yo siempre ando con mi hermano. Cuando llegamos y a la hora de repartir la ofrenda, la secretaria, madre de la muchacha, me entrega el sobre de la ofrenda, escucha. Cuando me entrega el sobre de la ofrenda, ella me dice. Hay un número. Hay algo especial. Pero usted, no vamos a parar. Es que la ha pasado, este. ¡Este! La pastora me dice. Te mandó el WhatsApp con 200 dólares. Le puse una bendición ahí. Yo lo que es mi mente sana, mi mente cristiana, estoy pensando. Seguro Dios me usó más carrául y hoy me pusieron algo más. ¿Entendiste? Entiendo, entiendo. Y me voy al hotel, cuando me voy al hotel y todavía estamos abriendo la ofrenda, mi hermano y yo, ya tú sabes. Abrimos otra ofrenda, él abrió su ofrenda normal y cuando yo abro mi ofrenda, veo que tiene un papel adentro del sobre. Veo que tiene su moña y veo que tiene el número de teléfono. Llámame hoy. Yo me quedo como, o sea, eso es lo más, eso es algo top, porque suena sencillo aquí, Estel. Niño, pero cuando tú estás viviendo ese nivel de que tú ves que una gente se pueda atrever a tanto, tú dices no. Ven acá, una pregunta. Y no era Raúl y que se lo quería enviar. ¿Cómo ella sabe que era así? Estel, aunque somos gemelos, cuando una mujer se interesa en unos gemelos, hay algo, no te lo puedo describir. Es decir, somos gemelos iguales, pero cuando una mujer se interesa en nosotros, no está mirando que somos físicamente iguales. O sea, hay algo que no te puedo explicar. Una conexión diferente. Hay una conexión diferente. Hay una conexión diferente. Es súper diferente. Cuando la muchacha me manda el número, a través de la mamá, pasó algo que la muchacha me tiró por Instagram. Respondió la foto que yo subí en Instagram de ella. Recuérdate que cuando uno, no sé si los que no tienen el Instagram de empresa le pasa, pero como nosotros tenemos un Instagram de empresa, llega un momento que nosotros podemos ver los mensajes sin necesidad de abrirlos. O sea, yo puedo ver, si tú me escribes, yo puedo ver que tú me escribiste y no sale que yo te dejen visto. Yo lo puedo ver. Y le doy a permitir y ahí yo accedo. Me escribió. Ay, Dios. Y me escribe en la foto y me dice, mi mamá no te entregó algo. Ay. No le respondo. Ay, ella está poniendo su hija de medida. Me pone varios signos de interrogación. Eso lo fue la noche entera. Y ahora, a lo último, me manda y me dice, usted se llenó. Ay. Porque yo, y me mandó muchas fotos de comida. Yo tengo un restaurante, no sé cuánto. Ay, es para promo. Y quisiera mandarte, es para promo. Quisiera mandarte, llevarte una cena. Tu hotel, es la secretaria, la mamá de ella. Estel, oye, qué código. Es la secretaria. Oye, qué código. Oye, qué código me dio. Oye, qué código me dio. Yo sé en qué hotel usted está y no me queda muy lejos. Yo se la llevo. Ah. Y esa fue la experiencia que me pasó. Para que tú veas. No, espérate un momento, pero tú no has terminado. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó, Jensi? Jensi, ¿qué pasó? Lo que tiene que pasar. ¿Cómo que lo que tiene que pasar, Jensi? No, ignore eso. Señores, aprovechen esto. Queremos exponer a los corruptos el día de hoy. Lo añadí como un testimonio más. Gracias a papá Dios le doy. No necesito hablar mentira aquí. Si hablo mentira, papá Dios que me castigue. Y además, yo le puedo mentir a ustedes y a Dios no, pero le voy a decir algo. Ay, Dios. En el ministerio mío y de mí. ¿Qué tiene que pasar, Jensi? Tú no has terminado el cuento, Jensi. Que no, Estel. Eso se añadió como un testimonio. No es imposible, Estel. ¡Viva México! ¡Woohoo! Como testimonio le voy a decir algo. Mi hermano y yo, la mejor ventaja que hemos tenido es que toda la vida hemos andado juntos. Otra cosa, ahora, humanamente, mi hermano, si está conectado, lo sabe ahí. Yo estoy viajando mucho solo ahora. Y cuando viajo solo, es el mismo manejo, la misma ética y trato de tener el mismo protocolo. Esas son de las cosas que pasan cuando tú te encuentras. Sigue tú ahí con otro más. Otra regla de la ética. Otra regla de la ética, queridos amigos, es, por favor, trate de no hablar con absolutamente nadie sobre la iglesia. Te voy a explicar por qué. Ay, ay, ay. Pasan en algunas ocasiones, a mí me ha pasado, que a veces la persona que te asignan para que te recoja, y me ha pasado en muchos lugares, cree que, por ejemplo, en mi aspecto, por tener don profético, quieren que le estén profetizando. Quieren que le estén hablando. Y después comienzan, cuando ven que no pueden conseguir absolutamente nada, comienzan a contarle todo, todo, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Ay, sí, qué bueno que usted llegó. Porque así es que te tiran. Ay, sí, qué bueno que usted llegó, porque están pasando unas situaciones dentro de la iglesia, un poquito difícil. Hay un problema de una persona que se robó algo. Hay un problema de una persona que está en fornicación y a partir de esa cosa de fornicación que se está viviendo ahí dentro, que la iglesia se está poniendo fría. Por favor, trate como ética ministerial de no hacer, de no escuchar o parar a la persona y decirle, mire, no me hable con referencia a nada que tenga que ver a la iglesia. Me pasó una vez una situación también que me gustaría compartir con todos ustedes en mi Instagram. ¿Pero en qué aspecto? ¿Cómo así? ¿Tiene que ver con otro o qué? ¿Monetario o personal? Con ética, con ética, pero tiene que ver con una ética ya como ministro. Voy a ver si más o menos yo le explico a ustedes prácticamente qué fue lo que pasó. Me voy a alargar más porque sé que estás ahí manchando. Entonces, a mí lo que me sucedió fue que en aquel entonces yo sabía que yo tenía lo profético de parte del padre, pero yo no tenía esa ética a la hora de profetizar. Para mí cada profecía o cada don, o sea, la ciencia que me podía dar, porque cuando una persona tiene un don de ciencia puede entender el pasado, el presente de una persona o la situación actual que está viviendo. Yo tenía ese don y yo no sabía. Entonces, para mí, si el padre me estaba mostrando algo, yo tenía que decirlo arriba del altar. Siempre arriba del altar. Bueno, atención, que tal vez te corte. Este corte no quiero que salga, pero aquí vamos. Ahí me tocó una vez una invitación. Me hicieron esta invitación y el padre, a través del don de ciencia, que yo no sabía manejarlo bien, no tenía esa ética de que hay cosas que no se dicen de arriba del altar. El padre a mí me mostró algo y lo que me mostró era que había una mujer que estaba en esa iglesia que estaba siendo golpeada, estaba sufriendo. No voy a decir la palabra exacta porque pueden demonetizar el video por eso, pero ya usted sabe, a buen entendedor, por pocas palabras. Y entonces empecé a ministrar y de la nada el padre, o sea, me da a entender eso. Y yo digo desde el altar, aquí hay una persona que está siendo golpeada. Y la persona que está siendo golpeada es usted. Cuando yo señalé a la persona y fui donde la persona, la persona comenzó a llorar, la mujer empezó a llorar. Le subí la manga públicamente y efectivamente, tenía moretones en todo el cuerpo. Pero Esther Barranco había cometido un grave error. Ella era la esposa del pastor. Y el pastor estaba ahí. Y a partir de ahí, pues obviamente, nunca más me volvieron a invitar a esa iglesia. No me volvieron a invitar más a esa iglesia. Yo puse un huevo, señores, fue de avestruz. Porque yo dije, wow, tengo el don. Si el don, el padre a mí me lo ha dado, yo lo tengo que utilizar y lo voy a utilizar arriba del altar. Entonces, eso fue una parte de una falta de ética ministerial que tuve. Porque a veces el padre sí te muestra cosas. Pero a veces son cosas donde tú hablas en el oído de la persona. Yo no supe discernir que eso era algo que debería de ser conversado en el oído. Lo dije desde el altar. Obviamente, me acerqué a la persona. Le subí las mangas. Y la persona estaba llena, lamentablemente, llena de moretones. Y era verdad, el pastor la maltrataba. Pero quedó expuesto. Y entonces, al quedar expuesto a esa magnitud, obviamente, más que yo haber sido de bendición para muchísimas personas, se armó un revolú, como decimos nosotros los dominicanos. Se armó tremendo problema. ¿Había que dar la ofrenda? Había que dar la ofrenda. Al final de cuentas, que me dio la ofrenda, fue el muchacho que estaba encargado del grupo de jóvenes. A quien le mando un abrazo muy grande. Porque después de mí, lo agarraron y lo quitaron del ministerio. Te bendecimos, Estel, que gracias a ella, ese joven, tiene siete años en disciplina, sentado en el último banco de azar. No, él se fue. Eso fue lo que fue a llevar a Estel. Disciplina para ese pobre hombre. Tú sabes que yo... Te quitó los cuartos y quedó en disciplina. Prefiero esa profecía, sí, que muchos no la quieren nada. De que si yo estoy haciendo algo, dígamelo. No, porque este no está diciendo que no es que no se pueda. Es que tiene que tener... Ética. El tema, ética ministerial. Por mí, no tengan ética. Si tiene que decirme algo que yo estoy haciendo más, dígamelo en público, que me avergúense. No, niño. Porque yo estoy venganzando a Dios. No, niño, no. A mí que me lo digan en público, no me importa. No, al momento donde el padre va a decir... Va a... Profetizo ahora en público. El discernimiento. Lo que tú quieras. Te profetizo en público ahora. Que venga de parte de Dios. No, y que sea verdad. Y que sea verdad, porque si no es así, yo voy a hablar en público también. No, en público. Te profetizo. A ver. Ok. Profetízalo. Niño, un hombre de Dios. Ah, ok. Amén. Setenta horas de oración. Estel tiene miedo. Es una miedosa, públicamente lo digo. Es una miedosa que no quiere tocar el tema de ética más puntiagudo que hay dentro de la iglesia. ¿Cuál? Por eso están haciendo lo que sea... Las peticiones sexuales. ...portar con la ética. Ya dije uno, ¿cuándo ya? Yo dije en una experiencia que me pasó a mí. Una de las tantas que me ha pasado. Y eso que es muy difícil, señores, cuando un hombre que se abstiene. Las mujeres son un poquito más prohibidas, pero el hombre, tú sabes que... El hombre nació parrecial. El hombre nació parrecial y delante de Dios. Y no es que me quiero ver y que es como súper espiritual, pero bendigo a Dios de una manera especial que ministerando así nunca tuve ningún tipo de problema. Pero algo sí que yo quiero tomar en cuenta. A ver. El dinero y las personas de posición en un ministerio. No es ético que si Estel me invitó a la ciudad de Patterson, New Jersey, donde ella vive, y yo sé que Esther da 500, pero que niño da 5,000, encima del esfuerzo y el sacrificio que hizo Estel de comprar tickets, de pagar hotel, de moverte, de sacrificarse, por encima del sacrificio que hace Esther, no es ético que yo haga una agenda por encima de la responsabilidad que yo tengo con ella para irme para donde niño, con mi mentalidad en que con un niño voy a completar, mirándolo del término económico. No es ético tú hacer una agenda por encima de quien te invita de primero. Para mí. ¿Tú has visto eso? ¡Oye! Pero si yo te lo estoy diciendo, ¿por qué es lo que hacen? No, espérate, que hay ministros que te dicen, mira, yo te voy a invitar, te pagan absolutamente todo, pasaje, todo, y arriba de eso, tú creas, independientemente, voy a estar en tal lado. Abra la agenda. ¿Tú sabes lo que tú deberías de hacer en ese aspecto? Abrir tu agenda, sí, pero poner como contacto a la persona que agarró y te está moviendo o te abrió la puerta y te dale un por ciento. Nunca pasarle por encima, llegar como pasa. ¡Ey, Pastor Esther! Es para que usted sepa que el domingo es la tarde. ¿Por qué tenemos ese servicio? Voy a estar con el Pastor Niño. O sea, tú no me estás preguntando. Ya tú tienes esa confirmación, es porque ya tú hablaste con él, ya tú hiciste claro. No es ético. Segundo, en ese mismo ámbito de dinero, y para que siga puyando. ¡Wow! Por eso es que Dios no prospera a los vagos. Los métodos humanos para lucrarse no existen. No existen. No existen. No seas... ¿Cómo se dice cuando tú quieres que sea gallu? Esa es la palabra, pero en palabras buenas, cuando tú quieres como abarcarlo todo. Niño, me gusta mucho que niño sea así. Y lo he comprobado. Niño, si tú estás en un sitio... Que yo soy bajo. No. ¡Aclara eso! Porque tuvimos una discusión hace unos días atrás. Lo que yo voy a mencionar a continuación, que te conozco por eso, porque tú lo eres de verdad. Y compartimos eso, niño. Por ejemplo, yo estoy en Los Ángeles, justamente donde voy ahora, y el pastor, por ejemplo, el pastor Manuel, que aquí está mi hermano Harlen Martínez, que lo conoce. Estoy hablando con personas con nombres que lo conocen. Por ejemplo, ellos me llevan a una tienda, porque recuérdate que yo venía el sábado para atrás. Pasó la tormenta, toda la cosa. Tengo que alargar el vuelo. Claro. Te tienes que quedar algunos días. No tenías ropa. Sin yo exigir nada, yo me iba a poner mi misma ropa. Ellos, por agradarme, por agradarme, por hacerme sentir bien, por ejemplo, me llevaron a una tienda donde venden trajes. Dios, lo que te va a dar, tú no lo vas a tener que gocear. Ya tú entiendes por dónde voy. Entiendo por dónde vas. Ya tú entiendes por dónde voy. Las abundanzas y bendiciones de Dios no se manipulan. Claro. No se tiran pullas para lo que Dios te va a dar. Me llevan a comprometar. No lo hice por ningún tipo de cosa. Niño, te he escuchado y te conozco y sé que tú eres así. ¿Tú sabes qué yo hice, niño? Yo soy malo para los regalos. Si tú me quieres regalar algo, a mí me da vergüenza. No sé, yo no sé. Eso es algo psicológico. Eso es algo de tu niñez. No es que me da vergüenza, es como que... ¿Sientes que necesitas hacer algo para merecértelo? No. No. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, es que yo no quiero abusar de esa confianza que me están dando. Por ejemplo, me van a llevar a comprar el traje. Yo fui donde el muchacho que estaba ahí y le dice, yo quiero un traje negro, un traje que yo puedo usar genérico, pero un traje normal. ¿Tú sabes? O sea, que hay traje alta gama y le digo al muchacho eso aparte y el pastor me ve en la equinita donde están los trajes, ¿tú sabes? Económico. Más económico. Paga uno y te lleva siete. ¿Entendiste? Tú tuviste que haberle preguntado cuál era su presupuesto. No, pero por eso, Estel, yo le dije, pero que son personas, Estel, que no te dicen que tengo tanto para ti, es entre y coge un traje. ¿No me entiendes? Ellos no te están diciendo que tú tienes un presupuesto, entre y busque un traje y además tú sabes quién es que te lo está diciendo.